Ok, vamos con algo especial para todos aquellos que andan un poco despechados del corazón Oiga, se llama por mí, por mí no te detengas, esto dice Y ahora por favor, todas las personas Si les han roto el corazón, cántenla conmigo y eso me dice No te vas, porque no te conviene Como yo te he besado, no has de hallar a quien te besé Yo no me ando con celos, ya que lo he dicho siempre El amor no se forza, tan solo se siente No te vas, porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido, pero ya que me atengo Tal vez a la costumbre, o el sabor de mis labios No te gusta lo bueno, y eso lo tengo claro Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces El amor no facilita, y la puerta está muy grande Conoce a otras personas, que doy chanza, que le cales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto, ni a algún lado para siempre Fálale mamacita A ver si te encuentras otro mejor que yo Y vamos una vez más por favor Cantemos juntos, los desfechados Y dicen compadre Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces El amor no facilita, y la puerta está muy grande Conoce a otras personas, que no están tan ilegales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto, ni a algún lado para siempre Por mí no te detengas, que de aquí no te detengas Por mí no te detengas, que de aquí no te detengas